Yo le voy a esperar afuera y le voy a matar gordo Pará, ¿cómo la vas a matar? Yo le voy a esperar a matar, te lo juro por eso Vamos, vamos, yo, vamos ¿Qué es esto? ¿Un alien? Chicos, ¿qué es esto gordo? Me lo quiero culiar ¿Qué pasa? Ayúdame, vamos Estamos creciendo, pero Ah, Walter se llama, che Si, se llama Walter, se llama ¿Qué hace Walter? A ver, personal, ahí está, ahí le puse para que limpie Lave los platos y que O sea, ahora nos tenemos que dedicar a cocinar Nomás, Alberto Hazme una cosa, gordo Para mí tenemos que hacer dos pechugas de pollo Que está 2.34 Y hacemos dos que va para subirlo Claro, claro, claro Y solo servimos esos dos platos el día de hoy ¿Tú te gustaría comprar? No te pierdan en camino, Marito, por favor, Tana Te lo pido, por favor ¿Cómo hicimos rendir esta heladera? Habría que comprar una, ahí va Tengo los ajos, acá Bueno, buenos ajos tiene, Beto Cayó, vamos a tener que poner otra parrilla Sí, ya te avisé Necesito estar con esto atento, Gallego Sí, sí, sí Me salió buenísimo, Tano No, amigo, mirá lo que me dio 3.9 Pua, sos una bestia Abrimos No, a mí Sí, total, esta chica va a... ¿Cómo se llama? ¿Prisisla es el nombre? Walter Ah, Walter va a... Ah, se percibe como Walter Bueno, Walter va a estar encargándose de todo Solo te hemos cocinado nomás La va, ¿eh? Estaba la boluda Yo te cobro, maestro Gracias Y la propina, esa me la tengo que dar yo, querida Si, la estoy atendiendo yo, parece Mago Te hicimos el kebab, turco Ponete la va, nena Yo me encargo de tener a los muchachos Es lenta la chica, Roberto Es lenta, es lenta Y decíle, Walter Chico, decíle, ¿sí? Ah, se percibe hombre Ok, ok Se percibe hombre, Walter Guay, yo no sé ¿Qué es lo que me falta acá, boludo? Que me pone 99 de ingrediente Me quiero pegar un tiro, gallego Pero si estamos bien, gordo Mirá, 5 lucas tenemos Ah, estamos bien Es hora de invertir una partilla, me parece, ¿no? Igual hoy hay que hacer... El mañana hay que hacer más platos Hoy no... No hicimos la paja hoy No, sí, hay que hacer más platos Mirá lo que te pongo acá, ¿eh? Amigo, lo que... Lo bueno es que rinde Una banda la brocheta Bien, muy bien Ahí está querido Andá, Walter, si querés Quédate tranquilo, ya te podés ir, ¿eh? No, acá nosotros nos gusta... No gastés agua al pedo, Waltercito Nosotros nos gusta acá quedarnos charlando Andá, Walter Una alergia en este lugar de mierda Dice que la DMEA tiene fútbol que espera acá ¿Vos te aseguro que Walter tiene casa? No sé, de última vez, va a armar... A mí, mirá A mí... A mí me tiene realmente sin cuidado ¿Dónde va a armar? Uh, tenemos dos No... ¿Le pedimos al banco? Ah, le tengo que pagar Sí, espero que mañana le tengo que pagar Una luca Sí, pero pará ¿Al banco le pedimos guita? ¿Cuándo? No, pará Yo había pagado todo, che ¿Qué hacemos? Hacemos pechuga Kebab Y yo creo que haría De última los muslos O la carne La carne sale rápido también Ah, pará Debloqueamos esto Esa, es verdad Ya están haciendo fira Chicos, paren que todavía no decidimos el menú del día ¿Sí? Hey, compré unas pares ¿Qué? ¿Qué tal? Bueno, te la timbiaste, Gallego ¿Qué cosa? No, no, no me... No me digas eso, Tano Me estás matando Me llego Me estás matando, Tano Te lo prometo Pero por mi nombre Vamos a dar ayuda No, no No me la timbié Si vos tenés... Vos tenés ahí... A vos te llegan los registros De la tarjeta, todo Bueno, bueno Confío en vos Pero te lo juro por mis hijas Que vayas a saber dónde andan Sí, andás a ver Vaya uno a saber Hola, Yocono ¿Qué haces? ¿Todo bien? Pasá Serviste Pechuga, tenemos por acá Vení Hola Uh, estaba sucio el lugar Te pido mil disculpas Che, y la mina... Ah, acá está No tengo pechuga, gordo Me quiero cortar la pija ¿Me mirá la carne, gordo? ¿Me mirá la carne un segundo? Sí, sí, querido Anda En la parrilla uno Dale Se están quejando de... ¿De qué? Uh, se fue uno Uno se fue Se vaya a la concha ¿Qué pasa? Nada, qué sé yo Que se vaya a la concha Lo que elaboramos hoy, eh No, pero no era de patata Era de cebolla Ah, estoy haciendo cualquier cosa Yo me lo como, gordo No te preocupes Sí, sí, sí ¿Hola? Sí Sí, sí Ahora... Dale, dale Ahí te... Ahí... Bueno, te veo ahí, dale Lo discutimos ahí Lo discutimos ahí, dale Muchas gracias Un llamadito tenía Perdóname Ah, estoy viendo Para ver cuánto vale El local de acá La esquina, viste Quería ver cuánto está El local de la esquina Para agrandarnos Porque nos está yendo bien ¿No? Sí, nos está yendo ¿Con qué? ¿Dónde está? Llegó Estoy viendo el local de la esquina Me crucé con el de la inmobiliaria Ni una vez te vas a pasar, nena Ni una vez ¿Quién habla, gallego? No, son todas para vos ¿Por qué no te vas a la puta Que te parió, hija de puta? Ya vas a venir a comprar Y ya te voy a llenar de mierda El plato de comida Vas a ver Te vas a acordar de gallego Cuando vengas a comer Pedazo de hija de puta ¿Con quién hablás? Gordo No, no sé Voy a pagar un poquito la deuda 500 pago Pero dejá de perder guita No estoy perdiendo guita Estoy apagando las cosas, boludo Es muy fácil Es muy fácil en contra mía Es muy fácil en contra mía Así que se encargan los números, boludo Vos tenés que encargarte Nada más de un kebab Y lo hacés como el orto Me encargo de buscar las sábanas Que la otra vez fui a buscar el laverrap Me encargo de todo ¿También me encargo del kebab? Decime Porque hacemos No, no, está bien Ayúdate No, dividimos las ganancias A correspondientes Si no Me parece que igual Te le estás tomando falopa, amigo Vos decís Igual está Pero Mirá cómo está Pará, pará Hagamos una cosa Vení, vení Vení Pero apagale algo, apagale Vení, vení 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 Se me acostumbren los ojos Está ahí, está ahí Está mirando la pared Pero no se da cuenta De estar alopprendido Esto es un asalto, carajo No, ni se mueve No se mueve Walter 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 Vámono, vámono Vámono Tranquilo, Walter Bueno, Walter Poné una música, si no Ah, la apagaste No se la apague, boludo Sí, está bien Mario es peligroso Mario Estamos preocupados por vos, Mario Mirá la hora que es Dos de la mañana te marca Mario es rara, Mario ¿Qué vendés, Mario? A ver acá atrás Con las luces estas Bueno, Mario Te dejamos Es un índole esto, gordo Sí, sí Vení, yo me cansé Oh, sí, sí No quiero fomentar tu ludopatía, gallivo No, yo no me voy a sentar a apostar Yo no me voy a sentar a apostar Mira Qué cornuda que es Permiso, a ver Dale, a ver Cuidate un poco Ah, sí Algo Algo conozco de las cartas Supone que Acá viene un 7, generalmente No No No, 19 Pero es una hija de mil Esperá que le robo unos mangos a esta No, doble A Chupame la punta de la ver... No, triple A Oh, triple A Chupame bien la p... A ver ¡Gané! ¡Toma! A ver Vení, vení, vení A ver Jugale 1200, ahí está Pará, 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 gallivo, pará ¿Qué? Porque necesitamos mil para los impuestos, ¿no? Sí, por eso lo voy a recuperar acá No Sí, sí, sí Nunca se pasa Por favor, pásate ¡No! ¡No! ¡Cómo dibujás! Me quiero ir porque la rompe todo Concha de la lor ¿Ojo? Receta de bloqueada Más que bab Tengo una... ¡No, gordo! Mirá quien nos espera ahí No, 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 no Pero, corra, si no hicimos nada Dejá laburar a la gente, hijo de puta ¿Qué es lo que pasó? La concha de tu madre Pero nena, ¿qué es este? Dejá laburar a la gente Pero está mintiendo ¡Hijo de puta! ¿Qué le pasa a este hijo de puta? ¿Dónde está el problema, hijo de puta? ¿Dónde vengas a comer acá adentro? ¿Sabes cómo te voy a meter? Sí, sí, sí Ya vas a ver Encima no le truca para comer Si te querés morir Te voy a llenar de mierda el plato No, no Me parece que yo tiré una brochita acá No Ah, acá hay unas moscas Oh, no te estoy escuchando Ahora sí Ahí está, mirá Mirá lo que encontré Mirá lo que encontré Mirá lo que encontré Que hijos de puta No lo puedo creer ¿Qué hijos de mil? ¿Cómo sabía el tip? Nah, pero ¿cómo le llegas a esta información? No, llamaste vos, Walter Te voy a tener que despedir a la mierda, eh Che, gordo ¿Qué? Yo estoy recontra mil bugueados ¿Eso qué haces? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué hay uno solo? Lo cambié yo, lo cambié yo Porque este tiene más slots Y es uno solo Ahí está Ahora podemos poner ocho platos Ya podemos atender a un montón de clientes, eh Ah, máquina de donor Eso sí que no sé si tenemos Esto es la máquina de donor Ah, vale 400, boludo Ah, mandale, mandale entonces Mandale Pero olvídate No tenemos espacio, me parece Iba a ponerlo A ver Ahí está Oh, ah Ah, mirá, gordo, mirá Están inventados, ya está con inventados Oh, ido Uh, esto es para cortar Este es el yaguar, más, gordo Sí Están a medio hacer, me parece ¿Cómo prende la máquina? ¿Se prende de sola, supongo? Yo no toqué nada Ah, igual estoy muy tranquila en la cosa, ah Ahora sí Tiene razón la gente del chat Hay una forma de prender No, el calor que hace, gordo, en este lugar No, lo que pasa Lo que pasa es que no tenemos lugar No tenemos lugar Allí hay que hacer más Que se vayan al carajo Se vayan al carajo Yo ya estoy para salir mi primer plato Bien, bien, bien Che, no sé No Me estás tomando el pelo ¿Qué pasó? Me cago el juego Boludo Cuando vas a las estaciones Te marca que La mesa Coloca el plato de la mesa y selecciona la receta Podrás tomar hasta 4% de cada plato que prepares Ah, tiene que ser del mismo plato Y sí, hoy es un día especial No, no, se están quejando por algo ¿De qué? Por el pollo ¿Eh? Ah, porque pedimos un montón No, para, bra No, gordo, nos matan hoy No, no, pero ¿No podemos poner un coso? Necesitamos 100 Poné, poné, poné Papá La cuenta, el señor Pa, dale Hay ajos tirados Esto es un kilo Hoy es el peor día de todos Gallego Sí, no, es un desastre Voy a tener que ir al casino No, no, no Bueno, se terminó el... No, Gallego Estamos de la concha No, no, no estamos de la concha Ahí se lo pongo de nuevo ¿Y acá? 6 estrellas me dieron, ¿eh? Ah, la mierda ¿De cuál? Del dólar Uh, del dólar Facturar estamos facturando igual, ¿eh? Bien, bien, bien Andá, tomátenla Mirá, MatBot ¿Cómo anda, MatBot? MatBot, ídolo Nunca nos puso un problema, ¿eh? Nunca nos puso un aprieto, MatBot, ¿eh? ¿Volá, Narion? Uy, sigue entrando gente ¿Qué hace, Mario? Mario, che ¿Es Mario? ¿Qué hace, Marito? No, pollo no tenemos, Marito Lo que pasa es que tu pollo es una suela No, no lo pudimos hacer, Marito No, no, no No hay, Marito, no hay Hay jaguarma, gente, ¿eh? Vengan a comer jaguarme Pero es muy tarde, chicos, váyanse Chao, yo cierro No tenemos nada, Lulú No tenemos nada, Lulú No tenemos nada, Lulú No tenemos nada, Lulú Yo compraría algo que no es más ganancias Yo voy por todo, la verdad Dale, dale, yo estoy con vos ¿Sí? Sí, sí, vos haces lo que vos quieras Para que tengamos más guita Para que venga más gente Es una inversión, es una inversión ¿Tres, Calú? Pero vale más después Está bien, está bien, está bien Sopa de pollo Ah, me paso por la pelota 2.30 Ojo capaz es Ojo gordo Ojo con la Limón Calú de pollo Este me parece que no Sí Yo puedo hacer las pechugas Tomate Y traje carne Hoy es modo ahorro Sí, sí No, no tenemos para prender el fuego Gordo Pará, pará Yo voy a rematar algo Yo remato algo No Yo remato una mesa Gordo No, no, no Tomate la concha Amigo No, no tenemos No Pará, pará Voy a vender esta mierda Voy a vender la bicicleta Bueno, vender la bicicleta Y esta Y esta Esta heladrita Si tenemos la grande No Pero capaz nos rinde ¿O no? Vende el perchal El perchal El perchal Si no está viniendo No, ya está 79 Ya puedo Ya puedo Ojo Nos alcanzan unos tomate Capaz Y yo Tomate estoy Yo de tomate estoy Ahora te voy a poner a hacer esto Yo estoy acá El fuego mata todo Gente Me miras un segundito Gordo No tenemos papa Me miras un segundo la parra La parra ¿Qué no puedo poner? Gordo Mirame la parra Que no se me queme el pollo Por favor No, no, no Se está quemando Aprovechá del fuego Que nos costó caro Está bien Abramos sí Abramos sí Tres platos ¿O no? Está bien Abro, abro, abro Sí, sí, sí Entren, cornudo Vale, cuánto recauda Walter Dale, dale Dejá de mirar Los platos Por favor Qué lindo cuando ingresa Otro Quiero buscar brocheta Vale, ahora va Tómate la Concha de tu madre Sali ¿Sos vivo? No tenemos Está saliendo O te sentás a esperar O te vas directamente Pero no quiero tener gente acá parada Mirando como si fuera Un viejo puto barbudo Con una boina de De puta Vos Walter Deciles algo también Avisá que no hay Que estamos haciéndolo Encárgate de hacer algo Porque estoy parada ahí Con carita de nada Che, yo lo despido a la mierda Walter Me calcé Sí, pará, pará Porque no necesito Justo no es el momento Para despedir a Walter Se lo despedí O sí, o sí Laburamos nosotros Claro, boludo No tenemos mango No, hay que pagar electricidad No, gordo Toda la plata que tenemos La tenemos que perder ¿Cuánto? 600 una multa 200 electricidad 250 la prostituta de Walter Que no trabaja un carajo Es imposible Igual el día de hoy Era tipo tranquilo Era un día de rata Ahora hacemos los platos nuevos Va a venir más gente Con los platos nuevos Receta desbloqueada No, no tenemos No tenemos Brolleta de berenjena No 300 El donor está 288 Ya lo tengo preparado, gordo Hoy Chotas es un éxito Me parece, eh La veo venir Dale, gallego Hoy es el día, eh Sí, sí, sí Ya tengo todo hecho yo, eh Ahorita más 99 de Roberta 99 de ingrediente No sé qué me falta, amigo No tengo ni idea Que me falta Gordo, quedate en la cocina Que yo atiendo Dale Yo te atiendo acá, eh La cuenta No, igual Mirá la guita, mirá la guita Estamos muy bien Ah, es un día impresionante, eh Es el día Váyanse, váyanse Es el día que estamos, gordo Gallego Necesitamos que venga Que vuelva Sí, sí Pero ya tenemos guita Para contratar Que venís a vos cachota, ¿no? Contrate a un tipo Eh, bueno Eh, vendimos todo Vendimos todo Sí, sí Vendimos todo Y el último fue Mahmood El último fue Mahmood Qué tipazo Bueno, váyanse, váyanse Dale, flaco, laburá Ah, pero este vale Este cuánto vale, gordo Dominismo No, con mamá no, eh Con mamá no, eh Cierro Cabón Bueno, escuché una cosa Sí Hacemos el pedido de verdura Uh, sí Hacemos el pedido de verdura Esperá, eh Tomate ¿Cómo dijiste? Tomate Cebolla Tomate Cebolla Sí ¿Dónde está Gallego? En la vertería, por No te veo desde acá enfrente, Gallego Es raro Sé que tiene la remera gris Ah Tomate Cebolla No Gallego, por favor Me hiciste una promesa, Gallego No sé Te vi corriendo Ayer me prometiste algo, Gallego Tomate Tomate Pimiento verde Sí Pimiento verde Tenemos una mesa nueva acá Una caiguita Mirá la cantidad de mesa que tenemos ahora, gordo Esto lo puedo vender a 600, gordo No lo usamos nunca Lo vendo ¿Qué? ¿Pero bastante? Sí, lo remato Sí, venderlo al porongo eso Sí, pago Ahora podemos pedir uno de 20, creo Ah, no, no puedo Mirá, gordo Perdón, eh Me la gasté, pero ¿La metiste? ¿Heladera? Sí, mirá Carne de un lado, verdura de otro Eh, la bromatología ya nos la va a dejar pasar mucho más Necesito hacer una cosa, gordo Quiero probar una cosa Aprovechando el espacio, bludo Mirá Ahí está Ahí le ganamos Un cuadradito más le ganamos A ver, acá decís Sí, podemos, podemos Ahí va Ahí va, chao Cada vez peor, dice la gente Yo creo que no Sí, 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 sí Cada vez peor ¿Voy, sí? Confirmo, confirmo Si abrimos la heladera Cagamos, no No podemos cocinar Pero bueno Tranqui, tranqui Listo, listo Listo, listo Ahí va Listo, listo, listo Vámonos, vámonos Así no me putea más nadie Mario Mario De romper el orto, Mario Mario, punto A ver si conseguimos 10 lucas Podemos pedir un préstamo De 20 Menú Ponemos Platones, sencillo Tiki Bien Tenemos para hacer 5 platos Tenemos gente ahora Es un éxito No, no No, para, para Porque es un quilombo servirla No, 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 no Queda, queda Queda para un plato más Vamos Gente, entren y comen Toda la chota que quieran Hay que echar a Walter Hay que echarla ¿Cómo? Mira, si estoy haciendo todo yo Dale, Walter Mira cómo va con el platito Walterio, ¿te puedes limpiar un plato? Que quedan 3 La concha de tu madre Mira la guita Mira la guita arriba Mira la guita arriba Sí, nada Es increíble No, lo de Walter es increíble La recheta de tomate Estamos bien Walter, no tenés el ritmo Que necesita el chotas No tenés el ritmo Que necesita el chotas Papá, nos estás robando la guita, Walter Hijo de mil putas Dale, hijo Laburá, papá O sea, hay dos opciones Pedir un préstamo O ganarla en el Blackjack Me parece Pero No, no, no Yo tengo muchas ganas De comprar otro local, boludo Mirá esto, bro ¿Vamos acá afuera? Oh No, sería increíble Pero el tema es que Nos va a costar carísimo Las mesas Sí Lo que pasa es que Igual cuando llegamos acá Ya vamos a hacer como No sé 200 por día 300 por día Me imagino, gordo Y puede ser Ah, falta todavía Falta una sopa de pollo Y podemos invitar a Tony El chupapejas A que viene a cocinar Nos destraba el horno eléctrico Y la batidora de pie Vamos a dormir Vamos, vamos Pues quedame, quedame Estás Marito, la carne es una porquería Eso es un tremendo tragale Pará, pará, pará ¿Te pido a dormir? No Vení No más, traga, bro Mano de 600 Tirate una manita de 600 Y nos vamos, ¿oh? Ganemos o perdamos Nos vamos Nueve, nueve Sí Bien No fue Tomá Puta Yo te avisé Que iba a venir un día Y te iba a coger Hija de puta Se están cogiendo a tu señora Se la están cogiendo Se la están cogiendo Sí, sí Se la están recogiendo Se la están garchando No, para, para Cerramos Apaguemos que después viene la cuenta Bien, gaita Bien Le sacamos un cegamba Sí, no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Walter, te quedas de dormir papá Y apágame esto Guau Fue culpa mía eso A ver, saco el donor, eh Arranco Ahí tenés Gracias No, para lo nuevo Boludo ¿Qué quería? Las albóndigas No sé, vamos a las albóndigas Pan rallado Pan rallado, sí Y algo más Y comino también Y debe estar en lo de chiche ¿Sabés que me está matando Un tema del orden de la heladera? Y te voy a pedir por favor Por una cuestión de que No va a salir mal La grasa de cola Al cerdo altónico Para mí es idéntica a la pechuga Ah, ok Ponela en la verdura, gordo No, la cambié de lugar ¿Pongo el coso de chicle, gordo? Sí, ponelo, ponelo Sí, sí, sí ¿Cuál es el apuro? Ah, dos calús, sale Sí Te vendí el perchero, gordo Te digo, pido disculpa A la gente le gusta Después de comer Llevas un chiclecito En la boca Sí, sí Después estás cocinando Con mucho ajo Y bueno Es lo que pide la receta Gordo, abro Sí, abrí nomás Falta un plato igual Pero no, no, no No, no, no No, dos, tres, cuatro, cinco Ah, sí, tenés razón Perdón, perdón Mándale, mandale Hay que contratar a otro A otro tipo me parece ¿Bancás? Sí Es el simple, ¿no? Encarregate la bacha, nena Dale, vamos No se mueven Estos son unos vagos de mierda No lavan estos chicos Eh, el gurumete ya está listo Sí, sí, sí Ahí lo traemos Yo llevo esto acá Ponete a lavar, hija de puta No, no La cantidad de personas Que entra y salen de acá Es increíble Podés ponerte a lavar No me puede cobrar después La jornada Es un audito No, no, no Hay que echarla Hay que echarla Hay que echarla Están toqueados acá estos chicos Pero te podés correr Chabón Estoy limpiando el piso Salí la concha de tu madre Échalo, échalo, échalo Sí, sí, sí Algo, algo Fuego, fuego, algo Este tipo Este tipo está molestando, boludo ¿A qué le pasa? Contrate uno Ahí está, este pelado Me parece que labura No, pero la chica está despedida ¿Por qué está acá? ¿La echaste? ¿Está bien, gordo? Pero la chica acá Tosqueando Ah, no pide la papel y tijera A ver quién lava los platos Mirá los platos Que laven todo No sé qué hagan algo ¡Mira los platos! Están para eso Mañana Viene Tony, gente Del camino Bueno, gallego Vamos a dormir Señora No hay, no hay No hay, hija Joder, puta Apaga la luz de polinolta Apaga la luz de polinolta Mario Hacete ortear, Mario Hacete ortear el agordo Punto Punto, punto, punto Corre, corre, corre Sí, si ponemos un inodoro ¿Será que hay más gente? Sí, se está corriendo la bola Esto nos dice que tenemos que comprar Esto lo tenemos que pagar 2000, ¿a quién? Pero no sé Por esto Pero esto loco no está No sé, es rarísimo Anda a comolor todo esto Realmente, eh Pero bueno, voy a jugar Ya no se eché la mierda Voy a contratarnos de nuevo Bueno, pará Pido el préstamo de 20 lucas Y sí Y hacemos reformas Y sí, 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 sí Pero pará, pará Reforma Después que venga el chabón, eh ¿Cómo? Al final del día de hoy Vamos a hacer la reforma Ok 4.32 el dólar, gordo Pero es increíble ¿Tenés sopa? Tengo sopa, obvio ¿Y dólar también? Sí Dale ¿Qué es lo que pedirás De chupapijas? Es lo que nos preguntamos todos, Robert Nah, es un laburo Hermoso que tenemos acá, eh Nah, ahora ya está todo Está todo encaminado Sí, ya está todo armadito, eh Todo muy encaminado Sí, sí, sí Por acá ahora es pan, pan, pan Sale, sale, las cosas salen Dale, nos llenamos los bolsillos Todo ¿Puedo hacer una compra? Que ya hemos quedado Que lo iba a hacer Pero no la hice por el Por el boom Ahí está Claro, se puede comprar Varias heladeras de refrescos Porque tiene un punto Tipo, solo se venden 10 ¿Entendés? ¿Cuánta gente entró? ¿Ves a la gente labura en el local De repente? No, nadie lava los platos Es lo que más bronca me da Ahí llevo, ahí llevo, ahí llevo ¿Llevo? Llevo la estrella La rocaya que tiene, tío Está igual que yo Sí, sí Ah, uh, elegí una, grudo ¿Puedo elegir una sola? Sí, hay que elegir una sola No puedo agarrar, no puedo agarrar Ahí está Uy, creo que habría estado, grudo Perdón, pasé sin querer Quería comerlas Un grasa, tomate Por uno ¿Qué es esto? No sé Si era un plato gourmet Con las instrucciones dadas Perdón, ¿qué instrucciones? Pelado Re contra puto O sea, hay que hacer lo que nos pinte Básicamente Salió, uh, una albóndiga Le hago dos albóndigas Pero tenés que cocinarla, gordo, me parece Sí, sí, ahora cocino A ver, peladito Cabeza de rodillas La que te parió, come Dale, a ver, ¿te gusta? 75 le cobramos ya, eh Come, a ver si te gusta Te gusta, come La próxima le tengo que mandar algo crudo Al que venga, gordo Hay que hacerlo a ver Que no le guste un carajo Un plato avalado Está delicioso ¿Ves? Ese cuadro Es el que nos apareció hoy ¿Viste el cuadro a la derecha? Ah, sí Bueno Es para comprarlo Sí, hay que comprarlo, me parece Está delicioso, dice Tony, mirá Me gustó, Tony Te chupaste hasta los huevos, eh Dejaste el kilo más abajo, gordo Dejate un puto a muerte Dejate una mano No, pelado A ver, las recetas Panchito Galletas de puto Y Rochitas de hígado A ver Uh, hot dog Eh, Walter Ponete a laburar, papá Dejá de mirar, gordo ¿Qué sos supervisor? ¿Cómo te contrató la ayuda? No lo sé ¿Para acá es para ser donor, o no? Eh, sí, pero Ya fue Ya terminó el día, boludo Yo contraté Una chica de limpio los platos Y un chabón que es un mesero Sí No sé qué está pasando Sería increíble Que entre un suscriptor A lavar los platos Uy, sería un Nah, sería Sería clave, eh Sí Dos pibardos del chat Que se banquen Que se banquen la La boqueada Todo, o sea Bueno, vamos a dormir A ver, a ver Pasé corriendo No, está enojado Está enojado ¿Por qué chupan, güey? Gordo, gordo No te muestres, no te muestres, eh ¡PUTO! Corre, 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 corre ¡Adiós, puto! Sí, yo veo Me la voy a pasar A ver Voy a empezar Voy a empezar a enumerar Las cosas que veo Veo Platos sucios en la mesa Veo mugre En la baja de la silla No, no, no No, no Hay platos en las mesas sucios No, no, no ¿Cómo no? Vení, Gallego, vení Sí, 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 sí Vení, vení ¿Los platos de dónde? ¿Los platos de dónde? Acaba de decir Gallego Manu, vení ¿Los platos de dónde hay que sacar? ¿De acá? ¿De dónde? ¿De ahí? ¿De dónde? Que igual hay que salir Los platos de sución Hijo de mil, puta Bueno, yo mando Hypershock 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 Hypershock